La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de su Radio Natividad. Les habla Fray Jonathan Pedrosa y hoy miércoles estaremos comentando el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13 de los versículos 44 al 46. Y el día de hoy Jesús nos habla acerca de dos parábolas. La primera, la parábola del tesoro escondido. Y segundo, la parábola de la perla fina. ¿Qué nos dice Jesús en estas parábolas? Aquel hombre que escarbando en el terreno encuentra un tesoro. Vuelve y lo tapa, va y compra ese terreno para quedarse también con ese tesoro. Algo que no estaba sencillamente contemplado en sus planes. Algo que se le ha dado inesperadamente. A diferencia de la parábola del hombre que busca las perlas finas y se encuentra con una perla finísima. ¿Qué nos quiere decir Jesús con ellas? Lo primero es que nosotros, el reino de Dios, se nos ha dado como un regalo. No se nos ha dado por nuestros méritos. No se nos ha dado a nosotros como paga por algo que nosotros hemos hecho o estamos haciendo. Sencillamente es un regalo de parte de Dios. Inclusive algo que nosotros ni siquiera merecemos, pero que Dios mismo nos regala. ¿Pero a qué nos invita Jesús con esto? Él nos invita a que seamos capaces nosotros de dejarlo todo, de apostarlo todo por ese tesoro que Él nos está dando. Por ese tesoro que nos da gratuitamente a cada uno de nosotros. Y en este día pues pudiéramos preguntarnos nosotros realmente cuáles son esas cosas en nuestra vida que tal vez no nos permiten verdaderamente dejarlo todo por el reino, dejarlo todo por Jesús. Somos realmente verdaderos seguidores de Jesús, pero ¿qué cosas o de qué cosas tenemos nosotros que desapegarnos para darnos del todo al todo al mismo Jesús? Queridos hermanos, hermanas que nos están sintonizando, pues abramos nuestra vida, nuestro corazón para que sea Jesús nuestra única posesión, para que seamos capaces nosotros de arriesgarlo todo y de darle todo por aquel que nos ha dado todo a nosotros. Pidámosle esta gracia al Señor. Pidámosle que nos ayude a liberar pues de todos esos apegos que podemos tener nosotros de cosas, de personas y de tantas realidades en nuestra vida que necesitamos soltar para abrazar plenamente al Dios que nos ha dado la vida y nos ha dado la salvación. Pues que el Señor a cada uno de ustedes les bendiga en este día y sobre todo derrame siempre sus bendiciones abundantes sobre ustedes y sobre sus familias. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.